Mamá, mamá, ¿para qué me trajiste al mundo? Tu duermes conmigo toditas las noches Está muy mala esa pista, discúlpeme, esa no es la canción que yo pedí Sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso... A ver, dame el tono a nadie, ven, porque no lo encuentro, ven Todos bonitos, a ver Un beso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias dulceas Pero estás dormida, no sientes cariño Te abrazo a mi perro, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está la criada Muy amables, está horrible esa pista, pero aún así, acepto sus críticas, señoras y señores Ya con eso es una porquería Tenga su almohada Vamos a echar cojín, mejor Ok Ah, ya me toca hacer la... No lo vuelvo a hacer ¡Bum! 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 Me parece que es una falta de respeto para el público y para los... nosotros somos los jueces No así haya usted aprendido la canción bien Pero sin embargo, si usted agarra el tono como lo hizo cuando entró la señorita Nadia Lo felicito, tiene usted 7.5 Muy amable, muchas gracias Nadia No, pero hiciste trampa, cantaste hasta con el... Sí, estaba muy raro la pista Sí, fue falta de ética La de ustedes nomás marcadita, ¿no? Eso es trampa, trampa Sí, es trampa, la verdad, pero yo te tengo que decir, Daniel, que me defraudan ¡Oh, qué chica! Muy bien, muy mal, Daniel Estabas cantando la segunda abajo del tono Pero con tu carisma y simpatía creo que podría ser algo del teatro como tenorio cómico o así Otra cosa Otra cosa Bueno, yo mi calificación me sería lamentable Es más, ni cero te pondría Uno se me hace una falta de respeto No, no, permíteme, permíteme Uno se me hace una falta de respeto Que no termines una pista cuando estás participando Ya hay 26 millones de muchachos queriendo tener este lugar Y te burles de las personas que estamos aquí sentadas A mí de verdad se me hace lamentable tu participación No te sabes la letra, no tienes voz, no tienes encanto, no tienes físico, no tienes absolutamente nada Muchas gracias por estar aquí y espero te retires del país Gracias Yo solo tengo una pregunta ¿De verdad el tenorio es musical? Por supuesto Eres una vergüenza En los tonos que son Eres un desastre Daniel, eres lo peor en la historia de la academia Peor que Yolet Peor que Alejandro Eres lo peor en la historia de la academia Peor que todos Peor que todos Eres lo peor en la historia de la academia